Bienvenidos al podcast de Luisito Rey. Es una diferente vibración. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a nuestro segundo podcast. Este es el Radio Blog. Sean bienvenidos, damas y caballeros. Tuvimos una impactante reacción en nuestro anterior podcast. Nada más y nada menos que 10.000 visitas, maldita sea. Recuerdo cuando simplemente subías un video y a la mañana siguiente ya aparecía en página principal. Hoy con trabajos llegamos a 10.000 ateos. Si cada uno de ellos me donara un peso, ¿podría fácilmente pagar mi renta? Ok, está bien. Vámonos con... ¡Ah, caray, ah, caray! Tenemos nuestra segunda llamada aquí en el podcast de Luisito Rey. Bueno. Bueno, ¿qué onda, carnal? Soy el CJ. Quería ver si me pudieras poner una rolita para mi morrita. Claro, claro. ¿Cuál quieres, mi buen CJ? A ver si puedes poner la de la vaca, la que es como merengue. Ok, ok, claro, claro. ¿Te la ponemos algo más? ¿Algo que nos quieras contar? Pues, un día, carnal, recuerdo que fui a una fiesta con mi primo en Moikas. De repente, carnal, que se deja caer el F-14. Yo soy del F-40, desde siempre he sido. Y desde siempre, pues el F-14 ha sido la banda rival del barrio. Ok, ok. Entonces, carnal, que cada banda empieza a sacar sus armas de combate. Chacos, boxers, tipo perro y tipo guante. Bazookas, tanques. Recuerdo que una del F-14 sacó un luchador de la MMA. Afortunadamente, mi primo Moikas traía su cartera. Él, siempre en su cartera, trae un soldado con metralleta. Entonces, pues ya, para no hacerte la larga, que empiezan a llover las bombas nucleares. Yo traía mi gorra, carnal, por eso no me pasaba nada. Pero sí, lamentablemente, hubo gente que se le cayó un poco de cabello por la radiación que las bombas generaron. Ya veí como que cada quien entró en una cierta iluminación, carnal. Una reflexión de lo que había pasado. Y pues ya cada quien se fue por su lado. Todavía no rapeamos chido. Pero pues ya no creo que se suscite una pelea como la que fue ese día. Ok, ok, vaya. Tremendo dato perturbador, ¿ah? Sí, carnal. Bueno, y pues eso. Te encargo la de la vaca, ¿no? Claro que sí, mi buen CJ. Esta es la vaca, no te despegues del podcast. Este es el Radio Blog. Estás escuchando el podcast de Luisito Rey. Regresamos. Caos. Destrucción. Desastre. Perros. Pisteces encebollados. Todo esto en... Cuando los animales poseídos por el diablo y la santa muerte crucificados con vigas de madera podrida y clavos oxidados. For. Atacan. He aquí un testimonio grabado el 24 de octubre de 1994. El hombre pasa por la calle cuando ve un extraño animal. No te pierdas estos impactantes videos todos los miércoles a las 8 de la noche. Cuando los animales poseídos por el diablo y la santa muerte crucificados con vigas de madera podrida y clavos oxidados. Estás escuchando el podcast de Luisito Rey. Regresamos. Regresamos al podcast de Luisito Rey. Gracias por seguir con nosotros. Esto es el Radio Blog. El chiste es que AMLO, presidente de México, después de haber dedicado su vida prácticamente a querer ser presidente, se le está acabando su mandato. Pronto México, con la misma esperanza que cuando va al mundial, volverá a votar por un nuevo candidato. Pensando que quizás, porque ahora ya no lo dice tan convencido, quizás este sí sea el bueno. Aquel presidente que sí cambie las cosas. Ese hombre o mujer que sea humilde, aterrizado, preparado y con mucha empatía hacia los mexicanos. Ya pidiendo mucho que no lo maten. No sé ustedes, pero eso de que cambien el color de los taxis cada seis años, que cambien el nombre de la policía a super policía muy segura, nada corrupta federal, ahora sí la buena, igual cada seis años no está padre. Y que en una de esas le cambien el nombre a la ciudad o al país, o Meteotus nos proteja de ello, pues no está nada chido. Que se queden proyectos a medias o mal hechos por terminarlos temprano. Digo, ¿qué no jalamos parejo? ¿Qué no buscamos que México prospere? ¿Por qué no? Que en lugar de que sea presidente cada seis años, que se la avienten por 31 años. Así mínimo va a haber progreso. Digo, no sé qué tan bueno, pero así como que digas que cada seis años se avanza mucho, pues no. Ahorita ya hasta cambiaron los libros de texto gratuito. Ya no leeremos el cuento de Paco el Chato o el de Febrero Loco. Ya no veremos a Sor Juana Inés de la Cruz en el libro rojo de español. Se me ocurre una idea. ¿Por qué no? Que México, en lugar de presidente, tenga un rey. Podría ser Carlos Slim y de ahí su descendencia. Mínimo buenos negocios habría. Ya si no, una mesa directiva, así como en la secundaria. Lo que sea. Lo que sea con tal de que México no sienta lo mismo que en el mundial. Un desánimo al ver que prácticamente será lo mismo que hace seis años. En México, como dijera el papá de Ulises. Ojalá las cosas fueran diferentes, pero no lo son. A nosotros nos tocó chingarnos y ni modo. En fin, banda, vámonos con esta canción titulada Políticos Ratas. Volvemos. Mi político es ratero. A él le gusta el dinero. Mi presidente es galán. Él es simpático, un don Juan. Mi político es ratero. A él le gusta el dinero. Mi presidente es real. Él no miente. Es verdad. Él es mi presidente. Yo voté por él. Confío en mis impuestos. Mi dinero que lo organice él. Con él estaré mejor. Eso dice él. Mi presidente mejorará todo. Político ratero. Político ratero. No, no, no. Político ratero. Político ratero. No, no, no. Político. Político. Político ratero. No, no, no. Político ratero. Político ratero. No, no, no. Político. Político. Y todos los que quieran ser presidente Alcen la mano Regresamos a su podcast favorito Recuerden, este es el Radio Blog Vamos a ver si tenemos a alguien en la línea Bueno Ah caray, se me hace conocida tu voz Sí, cuate Eres A la una, dos No puede ser posible Un dobalín revueltito Sí, cuate Te hablo desde el más allá Chabelo, ¿cómo es posible? Acá en el cielo Puedes hacer muchas cosas que en la tierra No, por ejemplo Ahorita me estoy comiendo Un dobalín revueltito De vainilla Y zarzamora Oh my god Sí, cuate Acá está Dios Es buena onda Oye, pues gracias por marcarnos, Chabelo ¿Quieres una canción? No, cuate Quiero decir que Juan Gabriel no está acá Así que O está vivo O está en el infierno Es cierto Vi que recién sacaron un audio Donde habla hasta una canción ¿Será que está vivo? Puede ser, cuate Vale Pues gracias, Chabelo Investigaremos Chilencio ¡Órale, cuate! Yo me voy a la una Dos Bueno, pues Qué chido Chabelo Nos marcó Ahora ¿Qué pasará si marcamos de vuelta? ¿Nos contestará él? O sea, un teléfono público Así, de esos De los de antes Que se formaba la gente A ver Voy a regresar la llamada Bueno No mames Güey Era José José ¿Qué pedo? Banda Tenemos el teléfono del cielo Este fue el podcast De Luisito Rey El papá de Regina Y bueno amigos Me despido Yo soy Luisito Rey Y les agradezco por escuchar Este podcast Así es señores y señores Recuerden que Mientras más comentarios Más pronto saldrá Un nuevo radio blog Síguenos en Spotify Están los Luisito Radios Nuevos contenidos Además de más Contenidos como estos Nos vemos Aguas con lo que ves Y disfruta lo que escuchas Bye 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 Yo soy del F40 Desde siempre he sido